sirva. Presidente, aquí el grave problema está en que el gobierno no se despercude de la mochila con la que vino cargado el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue el engaño al que lo indujeron unos talibanes de la política, que además son en su mayoría editorialistas de la oligarquía mediática, a decirles, ese congreso te va a tumbar, ese congreso está detrás tuyo, ese congreso solamente quiere confrontación, así que aquí estamos nosotros para confrontar contra ese congreso, y entonces hagamos de ese engaño, arrinconalos, empújalos, disuélvelos, que ese es el objetivo, y todo ese ambiente lo hemos tenido desde ayer y de anteayer pensando justamente en esta interpelación, y vienen y se quejan, nos han tumbado a dos ministros, no, fue uno, sí, al señor Saavedra, 800 millones gastados en consultorías, no solamente merecería que fuera vacado, sino que estuviera preso, preso, 800 millones en consultorías, presidente, en el Ministerio de Educación, ¡qué vergüenza! ¿En qué se han ido? Y sin embargo, estamos teniendo una interpelación en regla, estamos teniendo una interpelación en la que se debatirán estos temas, que no los vamos a solucionar, pero en los que se tendrán que labrar los mecanismos que lleven a considerar todos los puntos de vista en la política educativa. Y bien han señalado algunos congresistas, en el sentido de que el tema de fondo de la educación no solamente es ese, el contenido de los textos, sino también la realidad de la infraestructura educativa en nuestro país, la realidad de las carencias que tienen los maestros, sobre todo de las escuelas unidocentes, la realidad de la estructura administrativa y burocrática del Ministerio de Educación, que es un desastre, y la realidad de la precariedad con que el maestro asume esa tarea. Y obviamente también con la realidad política que supone, y eso fue lo que le ocurrió a la ministra Martens, sino una censura, el no saber manejar políticamente un gremio tan importante como el gremio de los maestros, que está permanentemente asediado por posiciones violentistas, por senderistas de sectores que... Arrinconando al viejo partido comunista, Patria Roja, que estaba en su conducción, iban a convertir el gremio de los maestros en una especie de vanguardia violentista, que busque ya no ni siquiera estos temas que estamos debatiendo ahora, que para ellos no son importantes, sino convertir a cada alumno en un soldado de una supuesta revolución por la cuarta espada. Y eso, presidente, también es el horizonte de fondo que tenemos, en donde profesores que consideran que este es un debate burgués, lo que le están diciendo a los alumnos es que lo que hay que hacerse es preparar para la toma del poder por la vida de las armas. Y eso, presidente, lo estamos también dejando de lado por perdernos en el espejismo de este tipo de debates. Así que yo espero que el señor Salvador del Solar esté tranquilito. No va a haber aquí censuras, no hay por lo menos ese ánimo, nadie lo ha planteado. Estamos en un debate que puede tener puntos de posiciones altisonantes, pero no es evidentemente el asalto al cuartel de invierno, ni tampoco estamos en la sierra maestra para poder decir que vamos a tomar el poder por las armas. Estamos construyendo democracia, eso demora, eso es difícil, pero se tiene que hacer con respeto, presidente. Gracias. Hago de conocimiento a todos los colegas congresistas que hay un gran número de oradores que están pendientes de su intervención. Por tanto, vamos a suspender la sesión hasta las 3 de la tarde. Muchas gracias. La 1 de la tarde con 36 minutos se suspende la sesión, hemos escuchado al vicepresidente Segundo Tapia, se reanuda a las 3 de la tarde, va a continuar este debate tras la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo, quien ha respondido a las 29 preguntas. La ministra, por cierto, pidió al Pleno ponerse del lado de los niños, niñas, adolescentes respecto a dotarles de una educación ciudadana que cuida a este sector de la sociedad, brindándoles una educación con enfoque de género y sexual integral. También precisó que acude al Congreso con la mayor disposición posible porque es la ministra de todos los peruanos y peruanas. En cuanto al enfoque de género, sostuvo que este tema no es reciente, sino que data desde hace 10 años y consiste en proponer la igualdad entre hombres y mujeres, proceso que llegará con una educación libre, estereotipos, pues estos limitan el desarrollo. Luego empezó la intervención de los voceros, el congresista Carlos Tubino, al inicio de las intervenciones afirmó que no hay que tener miedo a la interpelación, es un ejercicio democrático, dijo. Sobre el término género señaló que se está tomando en las escuelas, no como hombre y mujer, sino como lo que se habla en el ámbito internacional, abarcando a intersexuales, no binarios, asexuales, andróginos, etcétera. Esta corriente impulsa la asexualización del ser humano, advirtió. Luz Salgado sentenció que todos queremos igualdad, equidad y desterrar la discriminación, pero señaló que esto no se cumple cuando en la última evaluación censal solo el 37% de estudiantes aprueba. Además que hay un gran déficit de psicólogos en las escuelas que ayuden a superar el bullying, muy preocupante lo del bullying en los colegios. El congresista Humberto Morales advirtió que la actual política educativa está en piloto automático. Consideró que no existe la reforma estructural que los maestros reclaman. En Ayacucho, 9 de cada 10 estudiantes de secundaria no entienden lo que leen, ¿no? Asimismo, cuestionó, habló sobre el terrorismo, sobre la época del terrorismo y lo que se enseña en los textos escolares. Javier Velázquez que es quien aseveró que el enfoque de género es tomado en cuenta en las políticas del país desde 1985 con un decreto legislativo para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Este es un debate de muchos años. Solo el tribunal cambió la concepción de protección del matrimonio de la Constitución de 1933 por el de promoción, puesto que se empezó a permitir la unión de hechos en la Constitución de 1979. Bueno, ya hemos escuchado las diversas intervenciones también de la congresista Paloma Noceda, ¿no? De la congresista Tamar Arimborgo, Marco Arana también, que tuvo un intercambio de palabras con el congresista Rosas. Todo esto va a continuar a partir de las 3 de la tarde. Pausa, ya volvemos.